¡Suscríbete! Que supuestamente la ha matado Baba Yaga Entonces teníamos que ir a buscar al abuelo de Nadia Y vinimos a esta parte y pasamos por ahí, por esa zona Y las plantas tiraban como una especie de polen tóxico que nos hacían alucinar Y... vale Como veis le he cambiado el atuendo a Lara Porque he estado mirando Y con este atuendo podemos llevar más munición de todo Como veis llevamos 55 flechas normales, 22 de fuego De... de veneno y explosivas se pueden llevar 11 Lo que pasa es que de explosivas no me queda No me queda Necesitamos coger los minerales Y esperar que es que tengo el volumen muy alto Y me estoy quedando sorda con las campanas Y de las demás munición lo mismo También se podía ampliar Y entonces me pareció interesante poner este atuendo por eso Además le queda bien Aunque yo creo que a Lara le queda bien todo Menos el que puse que no os gustó Vale, vamos a hacer viaje rápido Vale, tenemos que ir por aquí Fabricando el antídoto Recoge vainas de semillas dentro de las cuevas Recoge hígados de ciervo Es verdad que teníamos que fabricar ahora el antídoto para... Tomárnoslo, pasar por ahí y no estar expuestos a ese polen... Tóxico Eh... ¿Dónde están los ciervos por aquí? Ah, mira, aquí están los ciervos Y aquí hay lobos, qué guay Ah, aquí hay más ciervos, ¿no? Sí, pues mira, vamos a ir aquí Entonces... Y voy a hacer un recorte porque como siempre digo Los cargando de este juego son muy, muy eternos Vale, Nadia, he vuelto a la instalación ¿Algún consejo sobre dónde empezar a buscar? Vale, primero las vainas de semillas Las flores crecen dentro de las cuevas de la zona No hay suficientes como para que te afecten Así que deberías poder recoger algunas sin problemas Los hígados son fáciles de conseguir Los ciervos de la zona se alimentan de las flores Así que solo hay que encontrarlos Vale, perfecto Y le queda bien este atuendo a Lara Y... vale, pues tenemos que buscar ciervos Supuestamente en esta zona hay Y para cazar ciervos yo prefiero irme Fail Yo prefiero... Ir a una zona más alta Para no... Alertarlos y que salgan corriendo Y también para tener una visión más amplia No veo ninguno, eh A lo mejor por esta zona no hay Aunque ponía que esta era una zona de ciervos Vale, eh... Vale Suena a lobos, pero vamos Ah, vale, no, no Está en la cueva de los refugiados Una misión que tuvimos que hacer aquí Venida de nuevo ¿Qué has averiguado? Aún no he logrado encontrar nada Pero seguiré buscando Pues vale, yo pensaba que había... Había completado la misión Pero se ve que no Ay, esto me viene de lujo Para crear más... Más armas, flechas explosivas No hay más Vale Setitas también ¿Y por aquí? Yo mientras no me salgan lobos Es eso de allí, ¿verdad? Vale, 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 vale Y a Jayma lo que estoy mirando Es a ver si tenemos mineral también Lara Creo que te gustaría escuchar esto Te conecto El equipo Bravo sigue desaparecido Y no hemos recibido ninguna transmisión Desde la llamada de emergencia Tendremos que enviar un equipo de rescate Acabad la patrulla por la instalación soviética Y ved si encontráis el rastro de la chica nativa De algún modo está involucrada En la desaparición de Bravo Pero necesitamos información Antes de enviar a más gente Entendido ¿Puedes ir a un lugar seguro? Estoy en uno de los antiguos refugios Y he colocado trampas fuera En el peor de los casos Hay un túnel subterráneo Que puedo usar para escapar Pero aún tengo que terminar De leer este documento ¿Esto es normal para ti, Lara? No estoy acostumbrada a... Ya sabes Que la gente intente matarme Creo que nunca te acostumbras a ello Procura mantenerte a salvo Pobrecilla Vale, vengo por aquí Para coger de esto Que también estuve... Buah, estuve gastando Pero muchísimo ¿Cuánto tengo de hojas? Ocho solo Estuve gastando mucho, mucho, mucho Vale, me ha visto, me ha visto, eh Granada va Pues te equivocaste, chato Vale Ay, pero ¿cómo saben dónde estoy? Buah Ay, que hay un montón Buah, es que no quiero gastar esta en verdad ¿Y ese? ¿Ese se ha quedado? ¿What? Vale Pero, o sea, ¿qué le pasa a ese? Vale, es que me ha distraído ¿Y el otro dónde está? Muere ¿Aún hay más? Coja aceite Es que creo que el otro se ha quedado buqueado o algo Míralo Pero oye, es muy gracioso Bueno, lo que me viene bien es que así puedo coger... Ah, ¿por qué? Hemos tenido que venir aquí para buquearlo, eh Vale Vale, vamos aquí Vamos aquí Vamos a curarnos A coger todo Que por cierto, aquí arriba había... Esto, esto Que esto me viene de lujo Y el otro también Porque... Vale Del fusil he gastado demasiado Vamos a poner... Esto Vamos a tirar esto Y esto se podía... Esto me quedé la otra vez en plan... Si esto se podía soltar No, pero creo que eso no Vale Y por ahí hay... Una cueva Pero me da muy mal rollo Porque esta zona Por ahí siempre hay unos tres lobos así tumbados Y en esa cueva salen lobos A ver si en esa cueva... ¿Ves? Me salen los lobos Y en esa cueva no me marca... O sí Espera Suéltate, suéltate Vale, pues en esa cueva sí que me marca que hay... Me vamos a tirar de estos Sí que me marca que hay el polen ese de las plantas que necesitamos Es que aquí estoy segura que van a salir lobos Vale Como solo necesitamos dos, vamos rápido Antes de que salgan Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, corre, corre, corre Vale, necesitamos ahora lo de los ciervos Que antes no nos salían A ver si nos aparecen ahora Para un ciervo que me sale, en serio Míralo, se ha ido para allá Vale, a ver... Ah, mira, ahí Ahí, ahí, ahí está muerto Vale, pues ahora necesitamos otro Madre mía, me cuesta un montón encontrar ciervos No me salen apenas Vale, nos queda otro y ya está Ay, por favor Quiero matarlos Uf Vale, esperad un segundo Llevo como 10 minutos De hecho, me he salido Y he vuelto a entrar al juego Por si... No sé, se había bugueado o algo Porque no salía ni un solo ciervo Ni en esta zona de aquí Ni en la otra Es que me he recorrido todo Me he ido de un lado a otro De un lado a otro Y no salía ni un ciervo Al final me he salido He vuelto a entrar Y mira, me han salido estos dos Menos mal Me estaba desesperando ya El compuesto químico de las notas de la abuela Feno-ti-a-cina Creo que lo he encontrado Lo guardaban en los niveles inferiores De la fundición de cobre Donde lo usaban para acabar con las termitas en verano ¿Estás segura de que es el mismo compuesto, Nadia? Estoy segura de que es el compuesto Que mencionaba la receta de la abuela Pero no sé si será seguro beberlo Entonces ahora tenemos que ir Vale, tenemos que ir para acá Creo que era por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí Salta, salta Vale, mira Es que yo creo que ha sido cosa del juego ¿Sabéis? Que como que se ha quedado pillado algo Y no salían ciervos Es que no había manera Y de un lado para otro De un lado para otro Hasta que al final digo Voy a salirme Voy a volver a entrar Y a ver qué pasa Ah, vale Creía que esto era munición Se ha puesto en modo alerta, ¿eh? Así que por aquí Tienen que haber enemigos ¿Cuánto tenemos? Buah, hemos cargado bastante ya de esta, ¿eh? Y esta La tenemos toda cargada Podría llevar un rato Y esta, esta La verdad es que nunca la gasto Ah, mira Lo están ahí Vale, vale, vale No lo había visto ¿Pero solo está este? No, hay otro ahí Lo suyo sería Cuando el de arriba Volviera a bajar Disparar al bidón Disparar así Y no ha muerto este de aquí ¿En serio? Este sí que... ¿What? Pero si se ha comido Espérate, espérate Vamos a... Y creo que Esto está un poco pillado aún, ¿eh? Porque... O sea, le he tirado como tres flechas En toda la cara Y no le ha pasado nada Ay, no Ay, pero ¿por qué coges eso, Lara? Esa mía No quiero coger botellas Tiene alarma Vale, el de aquí Muere Y dame tus cosas Ah, vale, aquí Mira que estaba en el otro lado ¿Estás muerto ya o qué? Venga, muere Muere Muere, mátalo A ver si así ya no da guerra Vale, creo que ya está Pero lo de los flechazos en la cara Han sido un poco falsos Madre mía, no sé Este DLC creo que está un poco mal El tema de... Por ejemplo, lo del ciervo Que no salía ni para atrás Luego el enemigo que se ha quedado pillado en... Eso ha sido muy gracioso El enemigo que se ha quedado pillado antes No sé Ya le disparo tres flechas en la cara Porque no me habían visto aún Y... Y no muere A lo mejor era inmortal Vale, ¿para dónde tenemos que ir exactamente? Que yo estoy andando por andar Vale, creo que estoy bien Creo que es por aquí, ¿verdad? Sí Y un poquito más para acá Vale, a ver Vamos a crear flechas No, de estas no De estas quería crear Pero bueno, no pasa nada Vale, a ver Eh... ¿Está por allí? Ah, a lo mejor está por arriba A lo mejor está por arriba Por arriba Por arriba Vale, ¿y cómo subimos? ¿Por aquí? Sí, por aquí No, no, no Vale, para aquí Vale, creo que va a estar aquí En este de ahí Lo encontré Estoy mezclando los ingredientes ¿Alguna noticia sobre la patrulla? Acabo de encontrar otra transmisión ¿Están moviéndose? ¿Dónde están ahora? Están... Oh, no Se dirigen hacia ti Quizá puedas escabullerte Pero probablemente sea demasiado tarde Lo siento, Lara Mierda Ala, uno menos ¿Y el otro que estaba por ahí? Vale, aquí está Bueno Vale, vale Muerto también Muerto también Creo que ya está Pero... No, no, no No está porque he escuchado más Es que se ha puesto así como si ya estuviera No sé No sé si me estaban disparando de atrás o de delante Ah, míralo, míralo de aquí No, asoma Hijo de bich, eh Se espera a que termine de... O sea, hasta que... Buah ¿Qué arda? ¿Dónde está el otro? ¿Qué falta? Ah, mira, ahí ya te he visto, amigo Ahí, toma, tira con... Vale, vuelve a la conca, maldita ¿Preparada para ver si el antídoto funciona? Tampoco es que tenga muchas ganas, la verdad Si funciona, haré uno para mí y te veré en la cuenca Te avisaré cuando llegue Ah, coge Vale, pues Tenemos que volver a la cuenca, maldita Así que vamos Sí, yo creo que usemos el... Creo que se podía usar el viaje Sí, sí, sí Para la huera que había dentro Era esto, la conca, maldita Esta de aquí Vale, que tendremos que atravesar otra vez Por donde estaba el polen Lo que pasa es que al llevar ahora el antídoto Supuestamente nos alucinaremos Ahora veremos, a ver Cuenca, maldita Busca a la bruja en la cuenca, maldita Vale, pues ahora que tenemos el antídoto Vamos para allá Solo hay suficiente para dos dosis Hay que aprovecharlo bien Vale Como mola el traje de Lara Que como estábamos en la parte nevada Que tenga así como restos de la nieve y tal Funciona, Nadia Todo parece normal, no es la palabra Pero no es como la última vez Bien, he hecho mi propio antídoto Y suficiente para el abuelo Si lo encontramos Voy hacia allá Esto la verdad es que es otra cosa, eh Espantapájaros, claro Esto era la parte donde estaban Los esqueletos que se giraban Y te miraban Dios, que mal rollo daba esa parte Que mal rollo dio ese momento Por aquí supuestamente es por donde estaba Ey, he visto algo brillar Por ahí ha sido mi imaginación Por donde estaba el padre de Lara Hombre, tampoco me extraña que te perdí No me parece tan descabellado que te pierdas Porque es un poco Elioso esto Cuando la culpa de trabajar en el gulag Se volvía insoportable Tenía alguna rabieta Robaba algún destornillador Desordenaba papeleo Gestos inútiles que nunca equilibrarían la balanza Un día me pillaron corriendo un riesgo estúpido Tu abuela, Serafima Tomó la palabra Se echó la culpa Le pegaron sin piedad Pero me salvé Cuando encontré un momento para darle las gracias Ella escupió a mis pies Me dijo que había arriesgado mi vida por nada Me desafió a hacer más Tienes tanto de ella en ti, Nadia Al principio pensé que era una persona cruel No reconocía mérito alguno en mis pequeños actos de desobediencia Ese lugar El gulag Aplastaba la esperanza y devoraba cualquier minúsculo resto de dignidad que quedase Cada día que no luchaba contra él Con todo mi corazón Decía ella Era cómplice de aquella atrocidad Exigía mi honestidad Porque sabía que yo era capaz Era la mayor amabilidad que nadie había mostrado conmigo jamás Y la amaba por ello Conociendo a Serafima Diario del abuelo Iván describe Bueno, en realidad es Iván Pero me suena raro Me suena mejor Iván Así que vamos a llamarlo Iván Iván describe cómo conocía a Serafima Por primera vez en el gulag La abuela de Nadia parece que Que era una mujer de armas tomar ¿Por allí? Me ha parecido ver algo brillando Pero igual ha sido mi imaginación Bueno, pues mira Más restos También estoy mirando por si hay algún documento Que hemos venido de ahí, ¿verdad? Ah, sí Y yo he salido por aquí Y por aquí no hay nada Porque ahora que vemos con claridad Y vemos que Sí, por aquí es por donde he venido Vale Ahora que vemos con claridad Y podemos ver documentos Vale, vamos a cogerlo Todo se ha ido al traste Perdimos al anciano al entrar en la cuenca Perdimos a Fisher Y a Parker Sencillamente Desaparecieron Sin rastro No podemos confiar en nuestros propios ojos Vemos cosas Cadáveres O peor Cosas que caminan tan enormes Que ocultan las estrellas Ya no sé qué es real Ni si lo real existe siquiera Serán los ojos Tenemos que librarnos de ellos Ya no me tiemblan las manos Primero le toca a Billings ¡Quieto! ¡No te muevas! Los ojos El fin de Bravo No estaban preparados para los que se encontraron No, no Es que ni ellos ni nadie Vale, ¿no hay más cosillas? Pero por... No entiendo por qué no me deja ir para allá Bueno, a lo mejor es una zona por la que no se puede pasar Al menos por aquí Si vamos por... No Es que supuestamente hay un montón de documentos aquí Bueno, no sé si aquí exactamente en la zona del bosque Pero en... En la cuenca... En la cuenca maldita Bueno, pues nada Pues yo creo que vamos a continuar porque... Ah, era un pájaro, ¿no? No, no estoy viendo nada Nada más Así que nada, vamos a seguir Es que es interesante porque como nos vamos enterando un poquito de... Un poquito más de la historia de Nadia O sea, de Nadia, no, perdón De Serafima Del abuelo Y todo eso De la bruja Que yo pienso que la bruja es... Nadia, ¿qué sabes de las ruinas que hay por aquí? Incluso antes de que la bruja convirtiese ese lugar en su hogar Nuestro pueblo evitaba la cuenca Los fundadores intentaron construir un santuario allí Pero les ocurrió algo Ninguno de nosotros ha ido allí desde hace generaciones Ten cuidado Aunque tus visiones no fuesen reales Ese sitio sigue siendo peligroso Vale Y aquí tenemos Otro alijo Bueno, pues mira, de alijos nos quedan cuatro Vamos a ver si vemos algún documento por aquí Por ahí es por donde he salido, ¿verdad? ¿O no? Sí, creo que sí Madre mía, por lo que estoy viendo Creo que aquí Va a haber una parte Importante de... De puzles Ir ahí para subir Saltar ahí Eso de ahí Ah, vale, vale Esta es la zona Sobre el nido del cuco Dispara todos los faroles colgantes de la bruja Oh, qué chulo este desafío, ¿no? Esta es la zona por donde aquí estaba la casa ambulante Y esto eran los lobos Que son lobos normales Y parecían lobos así No sé, terroríficos Espero que no me salgan más O sea, de los terroríficos no De... De los normales Bueno, de ninguno Mira, ahí tenemos otro Cómo mola este desafío Hay aceite en el suelo Eso era el fuego mágico Oye, pues mira Si podemos quitarle los pieles Ya que no los cargamos Pero me cargué más damas de tres, ¿eh? Pero bueno Mira, ahí estoy viendo A ver Esto de aquí Creo que es un diario Decidimos esperar a que pasara el invierno Escondimos provisiones Hicimos mapas Lo planeamos todo Le conseguí un puesto para trabajar bajo techo Me ayudó a encontrar formas de ralentizar los engranajes del morino del Goulag Si inutilizaba un ascensor hidráulico Podía mantener alejados de las minas a 100 hombres durante un día Si cortaba el cableado de un par de camiones No habría proyectos especiales de trabajo durante una semana Asumí grandes riesgos Pero después de conocer a tu abuela No podía volver al pecado de la ignorancia Sabíamos que el niño iba a complicar nuestra huida Y lo ocultó durante tanto tiempo como pudo Y entonces Sin aviso se la llevaron Pusieron a nuestra hija a cargo de una niñera Que formaba parte de los prisioneros nativos Y se llevaron a Serafima a la cuenca Intenté detenerlos luchando abiertamente Me puse delante del camión de transporte Preparado para matar para salvarla Pero eran demasiados Me despedía a gritos mientras me arrastraban No sé si ella me escuchó Asumiendo riesgos diarios del abuelo Iván y Serafima planearon escapar juntos Pero les pillaron Yo intuyo que el abuelo trabajaba para los enemigos O sea, trabajaba en el goulash Y Serafima era la prisionera Pues mira, al final se enamoraron Vamos a mirar a ver si hay algún documento más Lo que pasa que no acabó en final feliz Es lo malo Vale, por ahí ya no hay más Vale, tenemos que subir por aquí, ¿no? Sí Vale, perfecto Activa la cordelería ¿Y si hacemos así? Vale, no se puede subir más Vale, no, no Ahí no puedo saltar Vale, estaba viendo si podía saltar Vale, hemos enganchado esa O podría ser aquí Tenemos dos opciones Pero a ver, espérate Me voy a acercar primero Y vamos a examinar todo primero un poquito Sí, dame esto Por aquí hay alguna cosa, ¿no? No se coge con la cuerda piolet No, no, no Estaba mirando ahí, arriba ¿Y esto de aquí? Ah, vale Aquí hay un documento Es un gran honor Que me hayan encargado Supervisar la construcción De un santuario para los apóstoles En la cuenca más lejana El enclave descansa Sobre los mismísimos lindes De nuestra recién fundada ciudad Accesible a través de un cañón distante Las cascadas naturales Y los manantiales geotérmicos Nos dan una oportunidad extraordinaria De emplear nuestros conocimientos combinados Para crear un lugar de culto Y reflexión solemnes Que no solo glorifique la memoria de los apóstoles Sino también nuestros recientes avances en construcción Ya hemos superado al imperio que dejamos atrás Llegaremos por la mañana Y construiremos un templo como nunca antes se ha visto Para honrar nuestro pasado Y el futuro de nuestra ciudad Planes escrupulosos Los ingenieros perdidos Los fundadores planearon construir un gran santuario en la cuenca Vale, y ahora Vamos a mirar Porque ahí no podemos llegar con el piolet Vamos a intentar subir por aquí A ver Ah, no se puede No puede dar doble salto ahí Por el hielo será a lo mejor Nosotros saltamos Ah, esto a lo mejor es para saltar No, para saltar a uno de estos No, tendría que estar al revés Ay, mira Aquí hay otro No, eso sería engancharlo a algo Ahí arriba No, ahí arriba no Tendríamos que estar aquí para Oh, puede ser que sí Tengamos que llegar a esa parte Mira, eh, para Vale, tenemos que llegar ahí arriba entonces Pues sí que tenemos que Ir hacia allá Tenemos que llegar aquí De alguna manera Vale Ay, mira, un documento justo detrás Y no lo había visto Está oscuro Los otros están ahí fuera Los oigo jadear Tengo un momento de claridad Pero se está yendo Cada vez son menos frecuentes Estamos enfermos Envenenados No lo sé No importa He olvidado por qué vinimos aquí O quiénes éramos antes Apenas recuerdo quién soy Aquí hay alguien más Camina entre nosotros Mientras nos arrastramos Y lloramos Un espíritu Una diosa Un demonio Ella susurra Nosotros La escuchamos La escuchamos Un demonio en la oscuridad El fin de Bravo El polen les volvió locos Y entonces Ella se mostró ante ellos Vale, ¿hay alguna cosita más por aquí Que no haya visto o algo? No Vale, vamos a... No Vale, siempre me lío Ah, con esto lo bajamos Va... Ah, mira Y podríamos saltar ¿Por qué no sube más? Podríamos saltar a uno Vale Eh, pon otra vez esto Lara, esto Y si cortamos No, suelta Sí No Corta esto Para que no se baje No, se bajan igualmente Vale A ver Vamos a probar otra cosa Estoy observando el entorno No A ver No Al revés Es que no sé por qué Vale, no No sube más lo del piol Porque esto se queda Y si hacemos así Enganchamos Vale Entonces sí que se quedan parados Vale, vamos a probar De todas formas Vamos a ir rápido No sea cosa Que... No sé Que se suelten o algo Vale Y llegamos a esta parte Y ahora ¿Aquí qué tenemos que hacer? Eso de ahí A ver ¿Y qué conseguimos con esto? Ah, vale Subir aquello Vale, vale, vale Y... No vamos a poder engancharlo ¿No? Para que no... No vas... No, ni de coña No Ah, no No se ve Vale Pues este no se puede enganchar Ah, pero este aguanta más tiempo ¿Eh? Porque acaba de bajar ahora A lo mejor nos daría tiempo Vamos a probar A ver Un segundo Ah, tenemos que mover esto Para llegar allí No, 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 no Tenemos que volver a mover esto Para llegar allí Pero entonces ¿Cómo subimos? ¿O podemos subir Con esto? Vale Vale Y eso Eso de ahí A ver Entonces que tenemos Tenemos que cortar esto No, corta, corta Bueno, da igual No hace falta que lo cortes Vamos a engancharlo aquí Y a ver ¿En qué posición Tendríamos que dejarlo? No Tiene que estar Este más alto No Eh... Yo lo dejaría Yo creo que así ¿Eh? Porque si no Va a estar muy Vale Así Perfecto Eh... Vale Vamos a probar Una cosa No ¿Te imaginas que ahora No puedo subir? Oye Que antes he podido ¿What? Pero ¿Por qué no me deja Ahora subir? Ahora, ahora Vale A ver Eh... Va Yo creo que sí Que nos puede dar tiempo ¿Eh? Vale Vamos a... Vamos a probar A ver Suéltate Suéltate Porque antes Cuando he bajado Se me ha dado tiempo A bajar y todo Y es bastante Mejor que corra ¡Hala! No Pero ¿Por qué he saltado tan mal? Si antes he saltado bien Vale No pasa nada Yo creo que llegamos Vamos No No Ah Ah Dios Fui por esto Que poco ha faltado Ha sido por el fallo ese No sé por qué Ahora Ahora he saltado mal Antes había saltado mejor Vamos Ahora What? Ay nos hemos... ¿Qué? ¿Qué dices? What? ¿Y ahora qué hago yo aquí? Ay no me fastidies Que tengo que reiniciar el juego Porque se ha metido ¿Cómo te has metido aquí dentro? Lara Madre mía Madre mía A ver Menos mal Lo que no me pasé a mí Con este DLC Está bugueado Está maldito A lo mejor lo ha maldecido Baba Yaga Porque los enemigos Lo del ciervo Que no me aparecía Por ninguna parte Tuve que reiniciar Y ahora se mete ahí dentro Yo creo que Baba Yaga No quiere que... Vale Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ah no, no Lara No Tío Vale Ahora sí que me estoy empezando a impacientar Oye Oye Si lo intento hacer por aquí Saltando Vale Bien Creo que esto es más fácil No lo había pensado antes Dios Qué rabia Baba Yaga Nos está maldiciendo Pero fuertemente Porque Que salte Justo salte al extremo Ahora que sí que hubiera llegado Seguro Ay no pasa nada A la tercera dicen que va la vencida Vamos, 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 vamos Que ya ha caído un poquito Ah sí Por fin Por fin, por fin Madre mía Esa zona Ha sido un poco compleja Más que nada Es por el tema del tiempo Y todo Sobre todo ¿Y eso de aquí? Mira Aquí hay otro Nos faltan seis ¿Eh? Vale Pero por aquí no veo ninguno más Y no me quiero caer Y tener que volver a repetir todo Vale Vamos a ver Qué pasa Si Le damos a esto La casa Un ambulante Mira eso La bruja Ha mantenido el teleférico En marcha E incluso Ha hecho algunas mejoras Pero No creo que esas cuerdas Aguanten mucho más Solo tiene que hacer Uno más Dos Quiero volver abajo Veremos Vale Entonces Misión verdadera Derrotando a la bruja Recorre el valle En teleférico Y por aquí es por donde hemos venido ¿No? Vale Es que quiero mirar Si hay alguna Del desafío este Pero creo que no O por lo menos que yo vea No Prueba a accionar Esa palanca En la plataforma Puede que eso Nos ponga en movimiento Cierto El viaje De la casa De la bruja Todo muy lento ¿No? Yo estoy observando Que no me deje ninguno Del desafío Tu bruja Es muy astuta Todo lo que hay En esta cuenca Está colocado Para perpetuar El mito De Baba Yaga Y el polen Hace el resto La última vez Que vi el teleférico No se parecía En nada A esto ¿Qué has visto? Lo que cuenta La leyenda Una casa Que camina Sobre patas De pájaros gigantes Pero sin el polen No es más Que un viejo Artefacto Lo siento Siempre he creído La historia De la abuela Debe de ser Rosa Alguien que conocía Bien el mito Nadia Es posible Que tu abuelo Sepa quién era Dijiste que fue Prisionero En el gulag No dije eso Exactamente El abuelo Era un guardia Mi abuela Era la prisionera Era una Científica No se la devolverá Pero lo entiendo Ojalá Le alcancemos Nos queda uno El caso es que A lo mejor Está por detrás O algo Alguno que me salte No te caigas Lara Por favor Por aquí no veo Ninguno más Por aquí ya Me he dejado uno No sé si no lo encontraremos Ahora más adelante O O O me he dejado uno Que no he visto Por ahí parece Como si hubiera que subir Nadia Ven rápido El abuelo de Nadia Nadia ¿Cómo? Es por el polen Ven Déjame Abuelo ¿Me oyes? Lo intenté No pude salvarla Lo intenté Shh Tranquilo Me quedaré con él Es la hora Solo te queda una dosis más Aprovechala Derrota Derrotando a la bruja Busca a la bruja Busca a la bruja en la cueva Ay que guay No Que guay Ah Me da rabia No sé dónde estará El otro Bueno pues yo creo que Antes de entrar Y ya buscar a la bruja Y todo eso Que yo creo que quedará Poco para el final Este documento Lo veremos luego Porque O sea En el siguiente capítulo Porque Este capítulo Con Con el tema De buscar las cosas Y tal Se me ha hecho O sea Llevo unos 50 minutos grabados No sé cómo se quedará Con los recortes Que le haré Pero bueno Como es bastante largo ya Vamos a dejarlo aquí En el próximo Ya gastamos también Los puntos de habilidad Y tal Y no Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima